¿Estás ahí? Sí, acá estoy, Cristina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? De miércoles, ¿eh? Hola, Nelson. Escuchame. ¿No sabés lo que nos pasó? ¿Cómo estás? El presidente nos va a contar en vivo la reunión ahora. Uy, bueno, impresionante. Si me permitís, de todas maneras, Cristina, les comparto esta información. Me acaba de escribir hace dos minutos el vocero del Papa. Uy, ya. Apa. Así que le voy a leer como lo que me escribe Mateo Bruni. A ver. Vocero del Papa, que me dice... Leo Textual. Hola, querido Nelson. Te comparto esta información. En los últimos días, el Papa Francisco estuvo sufriendo algunas dificultades respiratorias. Y, por lo tanto, este mediodía se ha decidido dirigirse al policlínico Gemeri para efectuarse algunos controles médicos. La conclusión de estos estudios se ha evidenciado que padece una infección respiratoria, que no es por COVID, que va a requerir algunos días de terapia médica hospitalaria. Ajá. Bueno, te mando un saludo, etcétera. Así que les acabo de compartir esto que me acaba de enviar el vocero papal Mateo Bruni con información entonces actualizadísima y oficial del cuadro del Papa, ¿sí? O sea, Nelson, perdón que interrumpa, Cris. Sí, sí. Usted dice que entró por problemas respiratorios y le diagnosticaron una infección, pero que no es nada cardíaco. Ah, es importantísimo eso. No es nada cardíaco, efectivamente. Pero una infección que requiere internación. A efectivamente tratamiento, ¿sí? Así que no especifica si esta infección es una neumonía o no, así que me limito a las palabras de este texto. Me dice Mateo que va a salir un comunicado, o está saliendo hasta ahora en la prensa italiana, el comunicado que él me acaba de enviar personalmente. Bien, esto es información de último momento y exclusiva. Sí, sí, sí. Exactamente. Perfecto. Información oficial, ¿eh? Así que, repito, en la conclusión de los estudios se ha evidenciado una infección respiratoria, que no es por COVID, que va a requerir algunos días de terapia médica hospitalaria. Es decir, el Papa va a quedar internado y esto confirma que lo que ocurrió no fue un chequeo de rutina. Perfecto, perfecto. Y ahora sí nos metemos en el pase, querido Nelson. ¿Estás preparado? Vamos con todo, sí. ¿Estás preparado para el contacto con la Casa Blanca? Qué emocionante. Ponete los auriculares especiales. Acá, totalmente, imagínate, qué barro. Escuchame, ya estamos, sentí la transmisión. ¿Va a ser en inglés, tenemos que traducir vos y yo? No, porque el presidente nos va a contar Sotoboche lo que está pasando. Ah, pero está el presidente. ¿Y Luis también está ahí con el presidente o no? ¿Solamente el presidente? El presidente nada más. No, no, estoy yo solo. Ah, que no está. Hello, hello. Hola, presidente. Hola, ¿cómo están? ¿Dónde está ahora exactamente? Estamos ingresando a la Casa Blanca. ¿Y se escondió para hablar con nosotros? En estos momentos, sí, 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 estoy viendo los cuadros de los presidentes. Que, bueno, mi querida Fabiola estuvo justo con reuniones con el MoMA. Ajá, ¿no la pudo llevar? Me explicó un poco lo de la pintura y todo eso. ¿Y por qué no la llevó a Fabiola? No, bueno, porque decidimos cada uno a tener una agenda propia. Ajá. ¿Vos sabés que yo soy el primer presidente feminista? Ajá. De la historia. Pero, presidente... Y si no me crees, anda a leer la Constitución. Ah. Pero decidimos cada uno a hacer lo suyo. ¿Y qué va a hacer con el tuit de Cristina? Yo estoy con el lado cultural, yo estoy con el lado político. Así que, ¿cómo que es lo que pasa? Cristina, acá hay varias cosas que van apareciendo. Claro. Digamos que va uno por un lado y otro por el otro. Porque habitualmente... ¿Y Cristina también? Sí, claro, claro. Van todos por su lado. Todos por su lado. Escóndale el tuit a Joe. Claro, claro. Me parece que anduvo... Le va a ocultar el tuit de Cristina a Biden. Algunas cosas inconvenientes. Por favor, que se la bloqueen, se la silencien. Yo creo igualmente que este tuit de Cristina le hace bien al presidente. ¿Por qué? ¿Por qué mi teoría? Porque es tan disparatado lo que escribe Cristina, que nadie lo puede tomar en serio. Nadie puede... Ella habla de Ted Cruz, del senador, dice que porque le pidió sanciones y está detrás de empresas petroleras, quiere quedarse con el gas de vaca a muerte, que por eso la mandan a... Y además Ted Cruz es republicano y Joe Biden es demócrata. No tiene nada que ver. Pero imaginate a Fernández. Está por entrar a la reunión y le aparece el tuit, se quiere morir. No, a él le hace mal, obviamente, en términos personales. No, se quiere morir. Es el coyote y el correcaminos. Exactamente. Que cuando digo que Cristina es mala... No vos, la otra Cristina es mala, mala, mala. Es muy impresionante. Solamente la persona mala hace eso, ¿eh? Ah, media hora de la reunión le mandó el tuit. Sí, 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 sí. Se ve que está muy preocupado con la agenda, ¿no? Está con mucha gestión. ¿Cómo lo tomó usted esto, presidente? No, para mí no me afecta. Yo estoy concentrado en lo que dijo el querido Joe Biden. Que dijo que el fortalecimiento de la democracia es un tema que lo apasiona. Creo que este es el desafío que define nuestra era. Él es un hombre que está en contra de las autocracias, como yo. Pero Cristina dice que acá no hay un Estado democrático institucional. ¿Quién tiene razón? ¿Dónde no hay? En Argentina. En Argentina. Que no hay Estado de Derecho. No hay Estado democrático. Sí, sí. Dijo eso. Que no hay moneda también. Claro, claro. Pero bueno, no sé. Dijo que no funciona ya en nuestro país un Estado democrático constitucional. Es muy difícil. ¿Qué habla? ¿Cómo te ves? Es muy difícil de explicar. Es un coaching. Es un coaching. Es muy difícil de explicar. Pero... ¿Qué cara va a poner cuando lo saludaba? El presidente de todos es un frente diverso y pluri... Claro, claro. Pluriopinional. Habría que preguntarle a Luisito qué pudo escuchar de cómo lo recibió el presidente este tuit, ¿no? Luisito que está infiltrado, capaz que escuchó alguna exclamación de Alberto y demás, ¿no? Luis, ¿cómo te las arreglaste para entrar a la Casa Blanca? Bueno, lo que pasa es que no me reconocieron. Ajá. Pero seguís disfrazado de hot dog. Soy Luis Majul, el periodista más importante de Argentina. Cristina... No, no me atrevería a decir tanto. De Latinoamérica. No. Mirá. No me descubrieron. Acá hay grandes figuras. Todavía no me descubrieron. Cristina, tan Nelson, tan... Tan Marcelo Longobardi. Cuando me descubran, seguramente van a decir, oh, queremos ir a la feria a leer y comer. Y, pero ¿ya no estás camuflado? No. Ahora no. Ahora no. Bueno, me disfracé de mozo, en realidad. Ah, de mozo. Pero a cara limpia, a cara limpia. Y con el pelo que hiciste, Luis. Claro, gracias. Me lo endominé. Ah, y los bigotitos mexicanos. Tipo Sino Reni, ¿no? En algunas... En serio. Yo no tengo más bigotitos. Yo no tengo más bigotitos. Ahora, Cristina, qué habilidad la de Luis. Hay que darle una plan. Hay que ponerse de pie, realmente. El roleplay. Es un genio en el roleplay. No, totalmente. Totalmente. Y el mozo con... Sí. No, tiene además una capacidad, te voy a decir, Cristina. Ameboidia. No, porque se infiltra. Se infiltra por cuanto... De las amebas. Totalmente. Es admirable, es admirable. Y con el bandejeo, ¿cómo andas, Luis? Adaptable, adaptable. Con el bandejeo... Claro, viste que es difícil el equilibrio. ¿Qué te pidieron? Me pidieron... ¿La pomelo? No, canapés. Canapés. Fosforitos. Para no te pidió la gaseosa de pomelo, el presidente. ¿Viste los que son que tienen glaseado y jamón y queso? ¿Eso? Es agridulce. Es agridulce. Es agridulce. Fosforito. Qué asco. Es medio incendiario el fosforito. Claro, claro, claro. Para el estómago, claro. Y el presidente, ¿lo viste como entusiasmado por conocer el Salón Oval? Está más flaco. Yo lo veo... Mirá. Lo veo como con presencia. ¿Lo viste más flaco? Sí, sí, lo vi. Incluso entró decidido el Salón Oval. Con el pie derecho. Ahora sí. Sí. No se llevó. ¿Nace el albertismo, Luis? ¿Crees que nace el albertismo? Claro, claro. Me atrevería a decir que renace el albertismo. Renace. Ay, qué optimista estás. Estamos en presencia de un candidato que tiene el guiño de la Casa Blanca. Uy, 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 uy. Qué fuerte, ¿eh? Increíble. Luis, ¿y estás solo o está Maquiavelli, está Azulla? ¿Te fuiste con equipo o fuiste solo? ¿Patriada solitaria? Claro, claro. Me fui solo para, bueno, no compartir los logros con ellos. No. Qué raché. Lo logré. Lo logré. Porque se iban a aprender de mis tetas. Feo eso. Feo. ¿Tetas? Sí. No. ¿En serio? Siempre Gazulla y Maquiavelli ahí, bueno, no, no, no. Al que debe caer mal todo esto es al gato silvestre, ¿no? Porque imagínate, su tía Cristina está dividido. Tremendo, tremendo. Quedó claro hoy con el tuit de la presidenta. Opa, dice, la vice. La presidenta. Ah, mirá. La presidenta que el norte quiere destruir al sur. El norte es lo que está boicoteando la gestión del frente de todo. Pero Gustavo, Biden dijo que es un apasionado de la democracia. Claro. El yanqui es una persona que siempre miente. Ay, vos ya. Siempre sobreactúa a derecho humano. No le creas, Cristina. Pero ese no es el tema central de la agenda. ¿Cuál es? ¿Cuál es, gato? Vamos a lo que dijo la ex legisladora, echada por ególatra, según Mauricio Macri, Florencia Polimeni, la que estaba en el puesto número 10 de la lista del programa, pero dijo sobre Mauricio Macri, es un ejemplo de cómo funciona el poder. Brutalmente desplazada por Machirulo Macri, dijo, él me sacó del bloque. Esto es una vergüenza. Pero, gato, eso no es lo más importante que pasa en la Argentina. Por favor, eso es un detalle. Es una verdad, gato. ¿A vos te parece que no es importante lo que haga o diga Mauricio Macri? El presidente está en Estados Unidos. Acá están los esbirros de la derecha. Pero no lo ignores. Como siempre. No lo ninguneza el presidente. ¿Ya se terminó el amor por el presidente? ¿Qué pasa? Siempre simplificando todo el daño que nos hizo juntos por el odio. A esta chica la tuvimos que sacar del bloque, dijo Mauricio Macri en el programa de Joaquín Morales Solá. Y le terminó la carrera política. Pero es un dato chiquitito. Florencia Polimeni, hijo de Macri, me dolieron las palabras del expresidente con Morales Solá. Tardé un rato en darme cuenta que ese desdén irrespetuoso podía ser para mí el pecado que cometí. Y tanto lo enojó fue decirle que no. ¿Será suficiente razón para agredirme y descalificarme? Esto es hashtag muy grave. Pero Gato, ¿lo estás ninguneando al presidente? Hashtag muy grave. En el Salón Oval. Es increíble. Lo del Gato es increíble. Cristina, te estás diciendo que estás ignorando al presidente de la nación. El que invierte mucho en Indalo. Estoy acá. El que invierte mucho en Indalo. Fui a la abogada. Ah, mirá. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. No lo escucho. No sé. No sé. Realmente. ¿Qué dirá Mauricio Macri después de todo esto? ¿Por qué no habla él? ¿Y el prófugo Pepín Rodríguez Simón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Esperá, Gato. Pensemos bien antes de votar. Sí, pensamos bien. Gato, hay que pensar bien antes de votar. Tienes razón. Mirá lo que pasó en estos años. Gato, escúchame. Y bien, la frase de Mauricio Macri, le dijo a Florencia Polimeni, aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quién vio tu nombre en la lista? Esto es un caso grave de violencia de género. Opa. Ya está. ¿Lo vas a denunciar? Qué grave. Qué denuncia fuerte. Ahora... Soy el único que lo puede decir acá. Y ustedes callan. No. Los medios hegemónicos callan. Pero si estás hablando acá, te están escuchando. Lo estás diciendo acá. Estoy acá, estoy acá. Presidente... ¡Venme bola! Cuénteme del Salón Oval. ¿Qué está pasando ahí en el Salón Oval? ¿Dónde está Mónica? ¡Ah, no! Cierto que cambió la época. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? No, no. Eso terminó. No la nombre a Mónica, que se le va a armar río ahí. Si nombra a Mónica... Queremos estrechar lazos. No, está en otra circunstancia. No nombre a Mónica. No pida vano. No nombre a Mónica. Estimado amigo Joe, queremos estrechar lazos comunes. Somos dos países hermanos. Tenemos que lograr finalmente la unión de la América toda. América es una sola. Ahí tenés. De norte a sur. De este a oeste. Somos un solo continente. Así que quiero pedirte, querido Joe, que tengas confianza en nosotros. Y, modestamente, queremos ser la puerta de entrada a los negocios. ¿Cómo le iban a creer, Presidente? ¿Cuántas puertas de entrada tenemos en Latinoamérica? Tenemos muchas puertas de entrada, Presidente. Sí, muchas. Estamos mal. El querido amigo Putin no lo entendió y fue a la guerra. Claro. Y así no fue. Entiendo. Si hubiese ingresado a nuestro país, seguramente estaríamos en una instancia más pacífica. Pero, Presidente, usted dijo lo de la puerta de entrada a Rusia y andan los espías con los pasaportes argentinos. Tremendo. ¿Los que espían? Bueno, eso tiene que responder el macrismo. Desde que asumimos nosotros, nadie espía ni nada. Y esa noticia es de 2017, creo. Así que tendrá que responder el macrismo. Todo Macri. Todo Macri. Qué pesado. A ver, Nelson. Tremendo. No. La pregunta es, ¿quién va a ser el traductor? Si la traductora asesora del presidente, Ignacio Cristina, o a un traductor oficial de carrera que tiene la Cancillería, yo creo que vi al de la Casa Rosada. Me parece haberlo visto al entrar. Ah, perfecto. Fantástico. No, digo porque viste que a veces pasan esas cosas en el poder. ¿Te acordás de la funcionaria que la contrataron, cuyo mérito es hablar inglés, no es cierto? Claro. Ah, Nicolini. Ese es uno de sus méritos, sí. Presidente, es cierto que... Una excelente funcionaria, eh. Es cierto, Presidente, que Joe Biden le dijo, puedes llamarme Pepe. ¿Es cierto? Oh, claro. ¿Cómo, cómo? El querido Joe... Puedes llamarme Pepe. El querido Joe... Es muy bueno. Me dijo eso y a los cinco minutos me dijo, soy Pepe Lepeo. ¿Qué es Pepe Lepeo? Ah. Es muy bueno. ¿Y usted le dijo Juan Domingo, es cierto? Vengamos que no. ¿En serio? ¿Y usted le dijo, puedes llamarme? ¿Cómo le dijo que lo llame a usted, Presidente? A mí decime... Beto. No me digas Albertito. Pero, totalmente. Ahora, Cristina, Ignacio, porque cuando Biden vio este tuit de Cristina, que lo acusa de proscribirla, que lo acusa a él de que se es representante de la proscripción. Pero voy a ver si la sigue, no sé si lo vio. Vamos a ver si la sigue. Es que Nelson... Pero, ¿viste? Claro. ¿Viste? Biden, yo creo que después de ver ese tuit... ¿Alguna persona en el departamento de Estado? Biden vio ese tuit y dijo, ¿para qué voy a perder el tiempo ahora con este muchacho? Quiero rescatar. Vio el tuit y dijo... A pesar de que estamos en veredas opuestas, quiero rescatar lo que dijo el senador Ted Cruz. Uy, rescatar. Cristina Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado al Estado de Derecho de la Argentina y sus instituciones políticas. La evidencia en su contra es pública, creíble y respaldada por los tribunales argentinos. Biden debe sancionarla a ella y a sus asociados. Voto por eso. Tremendo. Voto por eso. Pero no lo van a dejar entrar cuando vuelva. Y como profesor de Derecho, apoyo lo que dice Ted Cruz. Pero se va a divorciar entonces. Ahí está la primera foto del presidente. Mira, mira. Biden está hablando. Ahí está. Sus manos gesticulando con las manos. Entró con su fotógrafo, Alberto Fernández. Y con el canciller. Sí, con Gash. Y Alberto Fernández está traje oscuro, corbata celeste, con las manos cruzadas, las manos, entrelazadas. Claro, sí. Así como lo tenemos acá, con las manos entrelazadas. Sí, con las piernas cruzadas también. Sí, las piernas cruzadas también. Ambos, ¿no? Nadie toca la rodilla de nadie, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Esa idiotez que vendía el kirchnerismo, que por eso Néstor le había puesto condiciones a Bush, ¿te acordás? Sí, te acordás, te acordás, qué absurdo. Aquí pueden ver las fotos ya. Igual alguna van a ser de esa índole. Pero, cuéntenos, cuéntenos ahí. Esto es autoridad. ¿Qué le estaba diciendo ahí? El señor fruncido que tengo en la mano. Ajá, sí. ¿Qué le estaba diciendo Biden ahí? Eh, no, ni puta niña. Sí, la verdad que sí. Le tiene que preguntar por el productor, sabe que tiene por qué, no. Yo creo que le decía, ¿qué carajo que hizo de ser? ¿Qué carajo que hizo de ser esa señora? Cristina. Es importante lo gestual en la foto, ¿eh? Claro. Porque habla de dos hombres de Estado. ¿Qué carajo que hizo de ser? Tenga cuidado de no que hagas a mí. Dos estadistas. Sí, sí. Que se unen por el bien de los pueblos. Está muy buena la pregunta que vos le estás diciendo, Cristina, lo que está marcando, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Porque el gesto es compatible. Diablos. ¿Qué quiso de ser? Además no lo mira, ¿viste? Biden no lo está mirando. Ahora, ¿ves la foto y un olor a naftalina tiene? No, es decir, un olor a, ya está, fin de ciclo de los dos lados, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, eso es evidente. Son dos patos rengos. Hasta se ve la chimenea, hasta se ve la chimenea ligeramente ahumada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué diferencia con este tuit del fondo monetario que dice... Mira quién vino. ¿Cómo le va, ministro? A ver, dice, ¿verdad? Buen encuentro con el ministro, arroba Sergio Massa. Ah, ya. Conversamos sobre la cuarta revisión del programa, el severo impacto en la sequía y la importancia de las acciones para fortalecer las reservas y continuar movilizando de manera sostenible el financiamiento interno. Qué logro, ministro. La nada misma, la nada misma. No dice nada. Pero ¿cuándo show me the money? ¿Usted no le dijo show me the money? No, no, eso hacía, a ver, eso hacía el macrismo, que nos endeudaba irresponsablemente. Pero las cinco luquitas esas que tienen que entrar, ¿no son cinco, Ale? No, ahora, claro, sí. Son cinco, cinco trescientos. Claro, exactamente. Sí, nada, todavía nada, ¿no? Atención que para abril se vienen nuevos dólares. ¿Para abril nuevos dólares? Que son como las figuritas del mundial, nuevas figuritas. Claro, ¿van a imprimir ustedes los billetes? Claro. No, no, no. Hoy aprobamos en la Cámara de Diputados el monotributo tech para la gente que, bueno, alivio las pymes, monotributo tech. Igualmente ahí, encima. Son dos caras vacías. Más que la aprobación, ministro, perdón. Hay mucha gente que trabaja acá en la Argentina, que cobran en el exterior, hay muchos youtubers, mucha gente que hace Twitch, Toto está desesperado. Hay algunos comediantes también. Y para que no tengan que abrirse cuentas en el exterior, creamos este contributo. Pero usted crea iniciativas, manda proyectos de ley al Congreso, el Congreso se lo aprueba, anuncia medidas como el dólar mal beco, el dólar vino. Pero después tardan una eternidad en instrumentarlo. Mire el mare magnum de circunstancias conflictivas que están teniendo con el campo, por eso. Por un término. Porque les anuncian waivers, impositivos, perdón, es impositivo, y no los instrumentan. Este es el dólar tech o robo tech. ¿Cómo es? Qué linda serie esta, de los 80, me encantaba. Somos de la misma generación, Sergi. No, sí. Muy bueno. 3.93 el dólar. ¿Cuánto? ¿Bajó? Es Capicúa. Ahí está. Bajó. Ayer estaba casi 400. Hoy llegó a 3.93. Bajó 3 pesos. Y Nelson vino más sofisticada, la bendita de la mano de Nacho también. ¿En serio? Sí. Ahora es color piel. Claro, ahora me puse dos pulitas enormes. Impresiona menos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me produce alivio eso, Cristina, que vos me contás, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Duele, duele, Nelson, duele. Escuchamos una cosa. El maxil duele, claro, que lío, te diste un corte ahí, tenés que tener cuidado. Acá yo, místerio, tenemos milíteres. Lo está teniendo Ginés ahora. Sí, pobre, no. Sácate la venda esa, ponete caña legui. ¿Caña legui? Sí, eso. Está loco. Una gotita de caña legui. Es muy bueno, es muy bueno. La aprendí una vez que fui a pescar. Ah, pensé que en alguna práctica en la universidad, no sé. Una vez fui a pescar y con el anzuelo me agarré justo la mano. Sí, sí, ¿en serio? Casi me destrozó. ¿Y qué pescó? No, no, no pesqué nada después. No pesqué nada, pero tenía una herida importante en la mano. Y ahí agarré la caña legui, tiqui, tiqui, tiqui. Ajá. Y por qué no alcohol, en vez de caña legui. Claro, claro. Claro, directamente. Y era el mismo, tía, la cora ahí. No tenía botiquín, pero sí tenía caña legui. Ministro, usted con su experiencia, ¿cómo...? ¿Después saber lo que hice? Puse la mano. Sí. Puse la mano en el agua, justo había un pecadito y me curó. Porque viste los pecaditos. Se acercó, me dio unos besitos en la mano. Y cicatrizó. Sí, muy desagradable. Ministro, con su experiencia, ¿cómo ve la imagen de estos dos hombres reunidos en el Salón Oval? Claro, claro. Tiene dos hombres serios. Estaban por dormir ahí, por lo que veo. Alberto tiene unos papeles, vayas a ver, ¿no? Sí, le pasó el traductor. Sí, le tiró el traductor los papeles, ¿viste? Y Biden tiene cara confundida. Sí, totalmente. ¿Cuándo termina esto? ¿Pensará, no? Pero sí, yo nunca tengo vista una reunión de los presidentes donde el traductor le pasó una nota al presidente. Lo estoy viendo, le falta un poquito de vitamina D a lo doctor. Aquí. Le dice, le agradezco la donación de vacunas contra el COVID, eso está... Sí, claro. Estaba tratando de hablar en inglés y le pasó una chica. Me sorprendería que esto durara, Cristina, que esto durara 90 minutos, no les da para 90 minutos. Alberto, acordate que Pfizer quería lo que lo hacía, ¿de qué estás diciendo? No. Ahora, el gesto de Biden mientras habla ahí... Está como aburrido. Está como oído, claro, está como... Sí, absolutamente. Bueno, a ver cuándo termina. Ahora es medio dormido, parece. Sí, parece, parece, sí. Y ahora despertó. Parece. No, no, es que no le debe entender. Lo que pasa es que no... No, Alberto Fernández, además tiene un machete, Cristina, lo que tiene, es un machete. Pero no entiendo por qué no se miran a los ojos. Escuchá lo que le está diciendo. No, no, no hay empatía, no hay empatía. No lo tengo visto yo, que el presidente se lleve un machete, porque... ¿Cuánto tiene para hablar? Ocho temas, diez temas, no es tanto, ¿no? Y también tuvimos una gorra que nos afectó mucho. ¿Cómo? Está hablando el presidente, Nelson. Este tipo también... Sí, pero no se le escucha bien. No, no importa. La sequía fue algo que también nos afectó. No ponga la mano en la boca, porque es un símbolo de mentira eso. Uy, se tocó la cabeza Biden, se rascó la cabeza. ¿Qué estará pasando? La guerra trajo muchos problemas. No, es... Escuchadme una cosa, Cristina. Y ahora se agarra la boca. Visto en silencio, es un sketch. No digo nada porque tengo que renovar la visa en cuatro años, en dos años, ¿no? Pero lo que está... La imagen de Biden también es... Es la señal que esperan los mercados, ¿eh? Sí. No, Biden está pensando que lo parió. No, no es una cosa. No, no es un sketch, Cristina. Es un sketch. La parte está en mute. ¿Qué pasa? No hablan. Está hablando la traductora. Pero aparte, no se miran a los ojos, no entiendo. El presidente acaba de decir que necesitamos paz urgente. Paz urgente, sí. Unas cosas, digamos, de lugar común todo, ¿no? Y maestro, ¿dónde es eso? La Putin era eso. Era en Rusia, ¿no? Acá. Bueno, pero vos, Joe, podrías apretar un botoncito, ¿no? No, no. Podrías resolverlo de usted. No, pero, Cristina, pero Alberto, fíjate, se ve el machete y pone rostro como de pensamiento profundo. Fíjate, fíjate. Pues localidad de Pilar. Cristina dijo que no estábamos en la democracia. No, sin duda eso. Una localidad muy importante. El mundo demanda alimentos y energía. Provincia de Buenos Aires. Sí, ya lo saben. Y al lado de Pilar está Dercky. Se duerme el otro lado. No, sin duda, pero más, Biden no lo mira. Está hablando de ver en la provincia de Buenos Aires. Muy abandonada. Pero además, por ejemplo, ponele, el mundo demanda alimentos y energía. Bueno, ¿qué tienen para venderme? Le va a preguntar Biden. En Pilar, justamente. Hay muchas quintas. Pero Biden no lo mira en ningún momento, prácticamente, Alberto Fernández. Frutas. Tomatitos. Muchos alimentos que podemos vender. Sí, ahí asiente con la cabeza, sí. Sí, ahora sí. Lo de los tomatitos asintió. Sí. No lo mira todo el tiempo. Bueno, ¿cómo la van a transportar? No sabemos porque no sabemos si terminamos el gasoducto. Por favor, centrémonos en la cara de Biden. Es una locura. Lo está. No, pero Alberto, totalmente, pero Alberto Fernández, fíjate. Biden no habla, chicos. No dijo una palabra. No. Pero Alberto Fernández no lo mira cuando le habla. No le mira. Fíjate que mira el piso. Mira la rodilla. Mira el machete. No, no lo mira. Ahí va atrás el machete. No lo mira. Biden lo mira y él no lo mira. Mira, no pueden hacer contacto visual. Ahí dijo que sí. Biden dijo que sí. No sabemos si para... Andá a saber, ¿no? Capaz que dijo sí, me acordé que tengo que pagar el monotributo. No lo sé. No, mira, mira, mira. Se rasca la cara. Parecen los viejos de los Muppets, ¿viste? Sí. Pero eso se reía. Pero Alberto Fernández hace una pausa. No, no. Hace una pausa. Me parece que esos del balcón la pasaban mejor, ¿eh? Se ríe ahora. Argentina tiene una grave sequía, mirá. Lo que dije recién. Sí. Y se rió. A ver, presidente, se rió. Se rió. Sí. Dobló el machete para no equivocarse respecto de lo que ya dijo y lo que aún falta decir. ¿Cuánto faltará? Ahí estamos allá, Lini y el Maya también, ¿no? ¿Cuánto faltará para que termine? ¿Cuánto faltará para que termine? Y Alberto Fernández habla mirando la cámara. Pero, presidente, mírelo a Biden cuando habla. Mírelo. No sea descortés. Me hace acordar cuando daba mis exámenes en la UBA. A veces llevaba un pequeño machetito y lo relojeaba por ahí. Y después hablaba. ¿En serio? Esa es la técnica. No, se parece como unos apuntes. No, es decir, estos son unos apuntes. Lo que tengo acá son unos apuntes. Entonces relojeaba un poquito y después... Pero escúcheme. Presidente, ¿usted necesitaba llevar un machete para hablar de estas cosas? Necesitaba enumerar en las cuestiones. Pero son ocho cosas. Es una ayuda a memoria. Yo no veo mucha química, presidente. No hay química. No hay empatía. No hay química. No la veo. Biden debe... Da la impresión que Biden piensa... Están aburridos. Quiero expresar mi apoyo para regular la venta de armas. Es algo que quiere liberar mi ley. Y UCI. No sé si lo... Sí, sí, sí. Pero para, para, para. ¿Cómo le va a expresar el apoyo? Dice viva la libertad, carajo. Pero cómo es. Biden debe estar pensando cuánto... Qué tiempo estoy perdiendo. No era vergüenza. No eran solo... Ahí está, en mi país proponen que la venta de armas se liberen. ¿Eh, viste? No lo puedo creer. Lo que dije recién. Lo que dijo Taricón. Pero viste, lo que dijo Taricón. Hay libertarios que quieren proponer... No lo puedo creer. La liberación de las... Pero Biden le va a... Si está perfecto. Si acá ocurre. Lo tenemos en la Constitución. Ahí está contestando. No lo puedo creer. Claro, claro. A ver. No lo entiendo una mierda lo que... No me diga. Espérate. Quiero expresar mi apoyo para regular la venta de armas. Listo, ya está. Con eso Biden ahora agarra y se enfrenta a la Asociación de Armas. Después de darle la puerta de entrada... Le dio la mano. Biden cerró la reunión. Biden. O sea, le dio la mano como diciendo... Me tengo que ir. Sí, a mí me parecía... Un gusto. Sí, yo creo que terminó esto, ¿no? Esto que iba a durar 90 minutos parece mucho, ¿no? No, no duró nada. Ya está, termina. Y tacha la... Bueno, ¿fotito? ¿Fotito? ¿Hacemos selfie, no? Sí, 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 sí. La sonrisa. Están todos aliviados. Se apagan las luces. La traductora también. Muchas gracias por su preocupación. Mi esposa está en la escuela en este momento. Ah, porque la mujer trabaja de maestra, la mujer de Biden. Claro, claro. Trabaja, ahí trabaja. Cristina trabaja. Es una diferencia, ¿no? No puedo creer todo esto. Mira asustado a este hombre. Pobrecito Biden también, ¿no? Pobrecito. Es una circunstancia muy rara. Mira, mira atónito. No puede más. Para ser... Amable, ¿no? Ya está. De una rareza... Sí, sí. Extraordinaria, diría Víctor Hugo. Sí, sí, sí. No, están acomodando la foto, digamos. La foto, sí, sí. Ahí está. Ahí está. A ver. Las caras de los traductores, pobres. Deben haber pasado un momento pésimo. Bueno, me parece que me dejaron de garpe, ¿no? Sí. Uy, la cara. No, no se puede creer. Está pensando en el tuit de Cristina. Sí, sí. Ay, ay, qué pena. Se cortó la transmisión. Qué momento histórico, Cristina. Qué momento histórico. No lo puedo creer. That's all, folks. No, no, sí. ¿Qué? Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchame. Sí, claro, chavo. Andá, que no te quedes más. Se dan cuenta que yo no puedo faltar, ¿no? Porque si se va a salirme de esto... Qué fuerte. Ahí está la... Se cae como un piano, ¿no? Bueno, él entró. Ahí entró Aníbal y Sergio Massa. Aníbal Fernández también, me parece. Sí, sí. Aníbal Fernández. ¿Qué tendría que hacer Aníbal Fernández? Ligó un viaje. No, 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 no. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Está ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Tengo que decirle que nosotros tenemos índices de seguridad muchísimo más elevados que los Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Le dijo eso? Sí, sí, sí. Incluso les traje acá algunas carpetas, algunos videos de cómo opera la bonaerense, cómo opera la gendarmería, que es un ejemplo. Le fue a llevar soluciones. Es un ejemplo de que delincuentes. Se mataron de risa, claro que... No, 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 no. Un ejemplo de cómo... ¿Le mostró de cómo está Rosario? Resolvemos el tema de seguridad. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense, ¿hay noticias sobre Rosario estos días? ¿Hubo noticias? A todos los días. Bueno, no, 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 no. Ayer balearon un centro médico, Aníbal. No, 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 no. Balearon un centro médico que los médicos tuvieron que tirarse al piso. No, 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 están todos hablando de otra cosa. Con los pacientes y todo, tenían que tirarse al piso, había un chiquito que lo estaban atendiendo y lo tenían que tirar al piso. Pero se calmó la situación. Uno. Uno. ¿Cómo se calma? ¿Qué le llevaron algún video de la...? Pero si van a pedir guita no pudieran ser... En Estados Unidos hay tiroteos todos los días, por favor. Pero ¿qué le llevaron eso? Todos los días. Claro. Sí, 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 sí. Un video de alguna moto revoleando a alguna jubilada que sale de cobrar su magra o... A ver, por ejemplo. Eso se... Oye, ¿dónde está la salida? ¿Cómo es? ¿De dónde...? Perdón. ¿Y el Biorzi? ¿Cómo el Biorzi? ¡Qué minito! Perdón, presidente. ¿Qué se trajo de la reunión? ¿Qué logro se trajo de la reunión? ¿Qué se trajo? Me contuve, me aguanté y necesito... No, el logro no haberse hecho pipí. ¿Dónde está encima? No, pero... ¿Qué logró en la cumbre bilateral? WC es el lugar donde... ¿Qué logro bilateral consiguió? Claro. En serio. Que nos cuartara atención. ¿La atención nada más? Que es muy importante. ¿Tener la atención de Biden por dos, tres minutos? Póngale. Bueno, no se lo veo muy atento. Yo creo que deberíamos aprovechar que es amigo de este pase y que está conectado desde el más allá, don Fernando, ¿no? Para que haga un análisis de cómo vio a estos dos estadistas sentados. Y los vio con semblante, con volumen político, ¿no? Hace mucho que no lo colocamos. Al más allá, claro. Claro, tenemos conexión a veces. No, y para ser ecuánimes, Ignacio, también hay que llamarlo a Mena, porque él tenía mucha experiencia. A los dos. Ah, quieren una cumbre de presidentes, de expresidentes. Sí, ya que está, Cristina, porque por lo menos hasta la de la Rúa era más divertida. Ok, pero pará, primero, primero, ¿qué tal, presidente de la Rúa? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Quiero recordar que yo tuve también un encuentro con George Bush, hijo, en ese momento. Y también prometió ayudar y después va a ayudar. A los pocos meses. Claro, claro, claro. Son reuniones muy cálidas, pero después el apoyo no llega. No llega. Hay que decir las cosas como son. ¿Y cómo los vio? ¿Los vio vitales, activos, en estas imágenes que estuvimos compartiendo? Por lo que vi dos personas que cada una estaba en su mundo, ¿no? Claro, claro, muy bien, muy bien. Mirá, aguda observación. No parecía una reunión cálida. No parecía una charla muy amena. Había poco ida y vuelta ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y usted, presidente Menem, vio que había chispa en ese encuentro? Eso es muy importante, tenerlo a Mena. Había química, había... No se puede comparar con las reuniones que yo tenía con George Bush, padre, y después con mi amigo Bill. Con Clinton. Con Clinton, sí. Bueno, había química y jugábamos después. Y relaciones carnales también. Bueno, pero en ese momento Cristina había caído al muro. Claro, otra cosa podíamos hacer, por favor. Muy bien, claro. No, muy bien. Sí, claro. Había que subirse a esa ola que algunos después calificaron como neoliberal, pero que yo llamaba economía popular de mercado. Bueno, de su partido, Alberto Fernández fue miembro de su gobierno. Pero todo estaba. En ese momento, ¿quién no apoyó? Es verdad, Néstor, Cristina. Néstor, todo. Y después, ¿usted qué consejo le da al presidente que sigue en el Salón Oval? Yo les recomendaría aprovechar ahora y abrir totalmente la economía. Ajá. Y ir al año 1991, el decreto de desregulación, y vayamos a eso. Y con Cristina y el tuit que hizo, ¿qué onda? Y bueno, pero se quedó en los 70. Ah, pa. Muy bien, muy bien que viene. Tremenda decisión, mira. Pero si ella admira a Cuba y a todos esos regímenes totalitarios, que yo siempre combatí, ¿o no? Salvo que hicieran negocios. Y a usted los apoyaba, después los combatió. Bueno, salvo que hicieran negocios, vamos y vamos. Compatiendo al capital. Sí. Pero bueno. ¿Se acuerda cuando jugó al tenis con Bush cuando vino acá Cristina y Ignacio? Sí, claro. Y bueno. ¿Y quién ganó? Y vinieron 10 años de estabilidad después de eso, ¿o no? ¿Y quién ganó? ¿Usted o Bush? No, parejo el partido, pero yo me dejaba ganar. Los ves jugando. Querían uno a uno. Los ves jugando al golf a Alberto Fernández y a Biden. Ni al Valero pueden jugar. Bueno, acá ha pasado algo raro. A ver. A típico en este pase, Nelson. Porque acá tenemos las imitaciones de Tarico, por supuesto, y prenden y la gente explota de risa. Sí. Pero también una protagonista de este pase se ha ganado que le empiecen a pedir personajes a ella. ¿Quién? ¿Quién? Y bueno, hay gente pidiendo que quieren escuchar la voz de Cristina. By Cristina. Claro, por supuesto. Se ve que la imitación de Cristina está prendiendo. Cris by Cris. Cris by Cris. Y hoy Cris by Cris. Cris. Vicepresidente, la queremos escuchar con este tuit. Con este tuit, claro. ¿Por qué hizo este tuit? Camino por las paredes. Este pelotudo llegó al salón de Val y yo no. Me quedó el traje, el traje Chanel colgado en el vestido de Calamuate. Encima el pelotudo de Buenadío mandó el allanamiento y me lo llevaron. Sí, sí, sí. Pero estás enojada que fue Alberto a reunirse con el país que vos crees que estuvo detrás de tu tuit. Procripta, procripta. Totalmente. Ignacio, por favor, el trato. ¿Cómo estás? Está, mirá que se te va a enojar, Cristina. Tenés razón. Aparte me tiene bloqueado. Totalmente. Cristina. Es birro. Es birro de mañeto. ¿Estás enojado? Hoy puse un recorte de tu diario, nenito. Sí. Un poquito de miedo a mí y otro adiós. Nenito. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Se salió muy bien. Un aplauso para Cristina. No, pero aparte la gente la pide. Ustedes quieren que ahora después de grabó y se engabote. Saludos para Barili, ¿no? Ah, espectáculo. Se despide Alberto y yo. Gracias, un gusto conocerlos. Tenemos que salir de gira. Sí, tal cual. Totalmente, totalmente. Por todo el país. Escuchame una cosa. Pará, primer viaje a Mendoza, Nelson. Nelson, primer viaje de pase a Mendoza, vamos. Ahora ensayo a Vidal y a Pato Bullrich y ya tenemos todo el elenco. No, claro. Arrimemoslo. Porque la costa... Y vos, Ale, no te sale ninguna. Y yo les hablo del dolar. No, pero escúchame, Cristina. Está faltando el relato de Víctor Hugo de lo que fue esa reunión en la Casa Blanca. No, Nelson, no, no. Porque Víctor Hugo, viste, como está con nana. Salió del hospital, está sin voz y en este momento no. Sí, lo sé, pero qué pena, qué pena. Porque él además... Sí, sí, yo lo supe. Estoy indignado. Uy, ahí apareció Nelson, mirá, exclusivo. Indignado. Exclusivo para vos. Qué bueno, yo creía que había ido a Nueva York como un presidente. Se cumple la entrega de Maza. Se cumple la entrega de Maza. Ese es mi pollo. No te enojes. Hoy el presidente real del país es Sergio Tomás Maza, quien nos está entregando al neoliberalismo puro y duro. Lamentable, lamentable. Ah, entonces era que estabas enojado con Maza, ¿no? Que no querías salir por otra cosa. Sergio Maza es hoy quien maneja los hilos de este gobierno. Ajá. Mirá. Él es el responsable. Todos giles no se dieron cuenta que cuando estos viajan la presidenta soy yo, yo, yo. Estás firmando decretistas, Cristina. Claro. A todos. Por eso me siento seguro. Tengo la lapicera, pelotudo. ¿Sabés por qué, Nelson, me quedé en la República Argentina y no viajé a los Estados Unidos de Norteamérica? Porque estoy seguro. Porque hoy estamos cuidados. Porque hoy la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta en ejercicio es Cristina Fernández de Kirchner. Pásame la lapicera. Haga algo. Aproveche que tiene la lapicera, Cristina, y prohíbale la entrada, el ingreso al país a Sergio Tomás Maza, que es un ciudadano yanqui ahora. Es alguien de Paramount. ¿En serio? No. Prohíbale el ingreso al país a Sergio Maza y Alberto Fernández. Se queden acá. Dos cipallos y traidores. Pásame la lapicera. Nominados. Los dos, pelotudos. Nominados. Al confesionario. Yo no tengo ni idea. Sergio Maza y Alberto Fernández expulsados de la casa de Gran Hermano. No. La valijita ya la tienen. ¿En serio? ¿Qué hago? Cristina ya dijo su sentencia. Nominado. Alberto y Sergio afuera de la casa. Soy la Gran Hermana. ¿Por qué? ¿Votó Víctor Hugo y se fueron de la casa? Fue el voto de Cristina el que los impulsó a eyectarse. ¿En serio? Ya están afuera los dos. A eyectarse. Gracias a Víctor Hugo primero y después lo confirmó Cristina. Ahí está. Sí. Los puse en placa. Los puse en placa. Pero, no, Víctor Hugo, a vos no te corresponde echar o no funcionario. Vos tenés que... No. ¿Por qué no? Si yo voté a este gobierno, tengo derecho. Para mí Víctor Hugo puede ser la voz de Gran Hermano. Bueno, perfectamente. Totalmente. Totalmente. Me encantó. Sí, ¿sabés qué? Alberto al confesionario. Claro, mirá. Con cámara. Y a ver, a ver. Bueno, quiero reconocer que esto fue, la verdad, que bastante informal, ¿no? Fue una reunión así. Digamos, no me pueden acusar. Va a haber. Una reunión va a haber. No me pueden acusar de que entregué la soberanía porque yo directamente... Me dijo, cuando vio la bandera argentina, que dijo Nicaragua, me dijo, ¿no? Así que no, no sabía con quién estaba hablando. ¿Puedes explicarme el tuit de la vicepresidenta? Los que entregaron la soberanía. Pero no es el dedito. Los que entregaron la soberanía. No se diole. Son los que le cedieron a China una base en la Patagonia. Y eso fue Cristina. Yo no fui a... Uy, la mandó en cana. Ay, tremendo. Yo le intenté que viniera Putin y se fue a la guerra. Y Biden está medio cagado, no entiende nada, así que... Pero no me pueden acusar de que yo entregué la soberanía. La traicionó, la traicionó a la vicepresidenta. Yo te puedo decir de la casa, Alberto. Suficiente. ¿En serio? Hasta acá te van capos. ¿En serio? No, pero escuchame, Víctor Hugo. A lo mejor tiene más cosas para decir, Alberto Fernández. Sí, la verdad que tiene unos baños muy lindos en la Casa Blanca. Ah, no, limpito todo. Me falta eso, sí. Tiene un problema con... ¿Viste el tema del...? ¿Qué? Tiene rota la máquina esa que te seca las manos. Ajá, entonces, ¿qué hizo? Se le puse la mano, no salía. ¿Y qué hizo? ¿Quiere que le repase cómo están los baños de Casa Rosada? ¿Quiere que le empiece a hablar de eso? Pero mire que a lo mejor era otro tipo de máquina. Después le tuve que dar la mano de vuelta a Joe y ahí me sequé. No, no. No, qué feo. No, presidente. Qué feo. Ahora, ¿saben que la explicación del presidente Biden de que la esposa está trabajando tal vez tiene que ver con por qué protocolarmente no fue la esposa del presidente? No fue Fabiola. No fue Fabiola, claro. ¿Quiere que no está trabajando, no? Bueno, no. Porque calculo, porque en teoría, ese encuentro, cuando llega un presidente con su esposa, la esposa se reúne con la esposa del anfitrión y ese encuentro que no se produjo porque la esposa, la primera dama de Estados Unidos, no estaba trabajando. Entiendo que no deben tener muchas agendas compartidas tampoco, ¿no? Menos mal que estaba en la escuela. Y Cristina trabaja como maestra. Como maestra, como docente. Ella decidió no dejar su trabajo por ser primera dama y continúa enseñando. Igualito, ¿no? No hace testita ni nada por testitos. Igualito. No, se me ocurre eso porque el comentario parece que él les dio como saludos. Claro, quedó como descolgado. Claro. Puede tener una explicación. Mi esposa no está, está trabajando, les manda saludos. Buena cosa así la que se vio. Un beso a Francisquito. Chau, chau. Vermut con papas fritas y good show, ¿no? Algo así. Ahora están reunidos a solas, ¿no? Eso fue, digamos, eso fue los discursos públicos. Lo público, claro. Generalmente después de esto tiene una reunión bilateral a solas. Alberto no la terminaba más. Le hice vudú para que no fuera, le hice vudú, le puse al filarcito si no fue. Bueno, la otra vez le funcionó. No, le agarró COVID a Biden. ¿Te acordás? Sí, claro, claro. La otra vez le funcionó. Impresionante. Acuesto, es un momento. Veramente. Llegó Carlos, uy. Llegó Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Impresionante. Estoy leyendo el nudo. Cristina, gran libro. Ah, ¿sí? Gran libro, ¿eh? Todos lo están elogiando ese libro. Muchísimo. Muchísimo. Luisito lo elogió. Muy buen libro. Gran nivel. Si no lo lees, te quedás afuera. Sí, tiene muy buen nivel de documentación, ¿sabes? Puede mandar, Carlos, un libro acá en Radio Río de Avia para mí, para Cristina. Puede mandarlo. Quiero anunciarles públicamente que voy a estar semana que viene. En el programa acá de Marcello Longobardi. Mira. Próximo miércoles, sí. Y ahí voy a aprovechar a traer algunos libros. Bueno. Por favor, Carlos. Me voy a poner acá abajo. El sábado va a estar con nosotros en el corresponsal, ¿eh? Ah, muy buenísimo. Me voy a poner acá abajo a venderlos en el... No, no los venda, regala algunos. Usted no está para eso, Carlos. No está. No va a ser agresada. Para firmar el autógrafo y cobrarlo más, en todo caso. 15 Barrani. Así. 15 Barrani. Arreglamos así. Pero quiero destacar que Cristina Fernández de Kirchner hoy es como que tiró un poco de ácido previo a la reunión de Alberto Fernández y Joe Biden. Sí. El yacimiento Vaca Muerta. Este es el párrafo más destacado. A ver. Que recuperamos junto a YPF en mi segundo mandato durante el año 2012. ¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho. Y ese se nota mucho. Es una frase que siempre dice como muletilla Axel Kicillof. Ah. ¿Por qué traigo esto de YPF? ¿Quién fue una de las caras de la estatización de YPF? Axel Kicillof. Sí. Sí, claro. A ver. Esto abre una serie de interrogantes. ¿Será Axel Kicillof el candidato a presidente? Ypa. ¿El que mejor represente el ideario y el pensamiento de Cristina? Gobernador, ¿qué puede responder? No, ni en pedo. Ajá. Sí. Porque él no quiere. Él no quiere perder la provincia. Aparentemente, Cristina aprovecha esto y lo empuja. Y lo empuja. ¿De alguna forma? ¿En serio? Le empuja a la SIS. A recordar esto. Estoy viendo que el tuit de Cristina fue 15-11. Y a las 15-57. Un ratito antes del comienzo. Y a las 15-57. Empezó la reunión. Ted Cruz tuiteó lo que ella puso en las noticias locales. Lo tuiteó, lo puso en su propia cuenta. Sí, sí, sí. Diciendo, Cristina Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el imperio de la ley en Argentina y sus instituciones políticas. La evidencia contra ella es pública, creíble y apoyada por los tribunales argentinos. Biden debe sancionarla a ella y a sus cómplices. El inferno del Dante. Ya está aquí. Qué bueno. O sea, le metió presión también a Biden, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, nos está escribiendo mucha gente acá. Lucas Gómez dice, Cristina Pérez al Bailando 2023. No me agarra. Saludos a la mesa. No me agarra. Muchas gracias. Che, y saludamos a la gente que nos está viendo por YouTube, el streaming. Está espectacular todo. Muchas gracias. Salgo bailando con Grabois. Muchas gracias a todos. Siempre están ahí. Tu pareja. Muy bueno, muy bueno. Un abrazo para Hernán también. Los Pimpinela de la grieta. Sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Germán Cabos también nos escucha. Vero Saldis, excelente el pase de hoy. Gracias a todo el equipo. Acá también tenemos otro saludo. ¿Cuál? A ver, a ver. A ver. A ver. ¿What? A ver quién. Gente de Tandil. Mirá, qué rico. Mirá. Sí. Qué rico todo. Por favor, Carlos, los chistes últimamente son muy desalubes. Salón, sube un poquito el tono. Mirá. Felicitaciones igual. Desde Tandil. Sí, bien. Pero no se puede siempre estar, ¿no? Estamos acá con mis amigas. Al borde. Maka Masutra. No. Y Pepe Teloco. No. No, 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 Carlos. Muy bueno. Pero era como evidente, mirá. Claro. Romina también nos manda saludos. Escucha siempre. Dice, por favor, a ver, contá este chiste. Opa. No. Uy, bueno. Epa, epa. No, no, muy fuerte. Fabián Fiore dice, sos un genio, Carlos. Sí. Margarita dice, sos impresionante, Carlos. Estoy por comprar tu libro. Bueno. Bien, Carlos. Está facturando. Carlos. Dice, pero tengo que donar un riñón. Bueno. Bueno, tampoco es tan caro, ¿no? Sí, es muy caro el libro de Carlos. Sí. Son muchas páginas. Tiene como 600 páginas. ¿Cuántas páginas? Sí, 700, 746 o 48. Destinada. Tremendo. Qué impresionante. Cacho dice, nos estamos muriendo de risa. Nos mandás un saludo a Paula y Cacho, de parte de quien quieras. Bueno. Claro. Si es Carlos, mejor. Dice, abrazos. Te escuchamos siempre. Perfecto. Ahora también a la mañana con Johnny. Qué bueno. Patricia Niro. Qué bueno. Dice, justo para ver el pase con unos mates. Qué bueno. A ver, Liz también nos manda muchos saludos. Bien. Mario Fama, nuestro amigo de siempre. A ver. No, este no se puede contar. Epa. Epa, epa. Está ideal la tarde. Para los que les gusta la matea está ideal porque se viene la alerta por tormenta. Bueno, nombramos a los de YouTube. Adriana Canavecio, Adriana Zapulla, Lucía Calvalcante, a Mauricio Marina, a Pablo Torrijo. Pero voy a nombrar a uno que se llama Pablo García, que dice, Cristina es un 10. Ah. Muy bien. Un mimo para Alicia Escaiano, por supuesto. Yo creo que la vicepresidenta tendría que cantar una estrofa de Pimpinela con el presidente. Sí. Tiene que poner de acuerdo. Bueno, eso es un desafío que tendrían que trabajar, ¿no? O lo podés improvisar. Tendríamos que hacer. ¿Lo podés improvisar, Cris, o no? Sí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Ya es tarde? ¿Por qué? Porque la lapicera me la quedo yo. Improvisado total, ¿eh? No estaba planificado. Muy bien. Fátima Flor es urgente acá que nos ve cocheo. Conra Romero también nos manda una foto. Dice, soy amigo de Marcos, el ganador de Gran Hermano. Ajá. Mirá. Mandame un saludo, porfa, Carlos. Bueno. Ahí va. Es amigo desde la primaria de Marcos. Mirá. Mirá, mirá qué bueno, mirá. Se hizo famoso porque se hizo famoso el otro. Sí, claro. Daniel Ciolitti dice, por favor, Carlos, contá este chiste porque tiene que ver con una cuestión sanitaria y educativa. Guardá. A ver. Dice, llega el señor a la casa y encuentra a la señora durmiendo boca abajo. No. El señor le dice, ¿qué estás haciendo así, durmiendo boca abajo? No es la pose habitual en la cual dormís. Claro. La señora le responde, es por el dengue. Y el señor dice, ¿qué tiene que ver el dengue con que estés durmiendo boca abajo? No. Y ella le dice, porque en la televisión escuché que decían la palangana que no se usa que se dé vuelta. No. No. No, está luego. Me pareció educativo, no, pero me pareció educativo. Nos levantan este pase, Carlos. No te van a comprar el nudo así, Carlos. El nudo así. No, está luego. Te libra el nudo. ¿El nudo o desbarrancó? No, desbarrancó. El nudo. Sí. A ver, el de Robina dice, hola, Carlos, saludos a la mesada. Esto era un show en Las Vegas. ¿La mesada? Sí, a la mesada, dice. Sí. Bueno, sí. Bueno, ok, saludos. Show en Las Vegas. Arriba del escenario hay un hombre y un cocodrilo. El cocodrilo abre grande la boca y el hombre pone su miembro adentro. No, no. Mira al público y dice, ¿hay alguien que se anime a hacer lo mismo? Se levanta una señora y dice, yo me animo, pero no sé si voy a poder abrir la boca tan grande. No. No. Gracias. 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 Gracias.